¡Dale! Un universo, el negro, el negro, el azul Voy a construir, dejando nuestro amor para el futuro En una noche en la noche voy a tener el tiempo Para soñar a tu lado, que es nuestro amor, que es eterno ¡Dale! Y volar, volar, el negro Donde nadie va a sostener el pensamiento ¡Dale! Y volar, volar, el negro Como palomas libres, tanto el resto del viento Y vivir, vivir, perfecto Y volar, 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 volar En un mundo sin razas, sin goles, sin alegría Sin alivio, sin nadie que se apoya En un mundo sin razas, sin goles, sin alegría Desde una montaña, hasta el tiempo, por las estrellas Voy a gritar que te quiero, para que el mundo nos dejan Que somos uno de los otros y jamás nos dejaremos Y aunque quiero que no se entienda, por nuestro amor Y vivir, um viento Que somos uno de los otros y jamás nos dejaremos Y pedir que éste, el mundo nos dejaremos En un mundo sin razas, sin alegría En el tiempo para solucionar a tu lado Y dice Y volar, volar, te lo creemos Donde ya llevo sos lluvias del camino Volar, volar, te lo creemos Como pando más fluidez Y en el tiempo para solucionar a tu lado Y en el tiempo para solucionar a tu lado Y en el tiempo para solucionar a tu lado Y en el tiempo para solucionar a tu lado En el tiempo sin cansa Sin amiento Sin nadie que se aponga Y en el tiempo para solucionar a tu lado